Yo no creo en nada, hasta dudo de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mí Mi mente se ofusca, ya no sé qué decir Enloquecen los celos que yo siento por ti Malditos sean los celos que retengan tu alma Maldita sea la duda que acabó mi ser Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Mi deseo de volver ¿Qué me has dado vida mía? Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo Siento el tormento de tu amor En el silencio de esta noche hermosa En el silencio de esta noche hermosa Desde muy lejos vengo yo con mi cantar Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Recordando tu santo en mi memoria Y que goces de mucha felicidad Perdona amiga mía, perdona la impaciencia Que venga a perturbar tu sueño tan profundo Ya sonaron las campanas, son las doce Feliz un cumpleaños y un dichoso amanecer Brilla tu frente, tu alumbre La mía es pálida y musquia Tú eres la paz Yo la angustia, yo el abismo Tú la cumple Eres dulzura y chisera Y amargo dolor me diste Eres tú la primavera Yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan a mi alma Sus sabrosos Si eres el sol Sempiterno de mi anhelo Toro que no matas El hielo del infierno Entre las sombras vegetal Maldito 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 Sin creer en nada Y sin amar a nadie Maldito Maldito No puedo verte triste Mi angustia Mi angustia Mi angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entriste Si tú entristeces No quiero que las dudas Lleguen allá Hemos curado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Después de muertos Amarnos más Nocturno 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 Vesela Que deslumbrante Tu encanto Rememoro A cada instante Romance De un momento En que viviera Con el alma Iluminada Descubriendo En tu mirada Un amor Que nadie Tuvo Para mí Aunque así Hago el destino Dividió Nuestro camino Y angustiado Para siempre Te perdí Fatalidad Signo cruel Que en mi rodar Se llevó El más valioso Coyer Que tu quererme Brindó El calor Permanente De un cariño Que ha habido Como un niño Necesitando el ser Por que te puede ser Dejando a todo Que ser Una ansiedad Percinar Ahora espero En las noches Tu regreso ¿Este es Olimpo Cárdenas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es tanta fatalidad? ¿No es Olimpo Cárdenas? No Se llama Julio Jaramillo ¿Es el que te quiere? No La voz se parece Pero no es él Siempre es él Voy a Jaramillo ¿Es ecuatoriano? Claro que sí Voy aquí leí Estrella fugitiva Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente, no me robes la alegría Siento un flujo luminoso Mi existencia es un destrozo O gitana son tus ojos mi guión No te apartes del camino Bella luz que me ilumina O gitana mi nocturno de paseo Fatalidad sin los crueles Que en mi rodar se llevo El más valioso coche Que tu quererme brindó El calor permanente De un cariño No sabía yo que no era Olimpo Cárdenas De ti tanto esperé Este Julio Jaramillo Sí que canta muy bien Que te puso este hogar Que te puso todo mi ser Otra vez fatalidad No sabía yo que no era Olimpo Cárdenas Ahora espero en las noches Por regreso Al que yo no compreso Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa el que dirá Ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que nos pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Y ya no me ha gustado Y ya no me ha gustado Que me ha gustado Y ya no me ha gustado